¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Pues nada, hoy os traigo, como habréis visto en el título de la miniatura, las próximas novedades de Mercadona Tengo a las nenas aquí, no respondo de lo que va a ser el vídeo Porque hoy ni está Roberto ni hay nadie, entonces he tenido que grabar con ellas y es lo que hay Entonces, si oís un poquito de barullo ya sabéis que son mis hijas Eso, os traigo las novedades para la próxima semana, que será del lunes hasta el sábado Inclusive para la siguiente semana que también entraron las cositas Entonces nada, si os apetece pasar un rato entretenido y conocer todas estas cosas Vamos con el vídeo y dentro vídeo Empezar, si oís algo, claro Del 20 de noviembre al día 19 de diciembre Van a entrar, seguramente sea más hacia el 20 de noviembre que supongo que hacia el día 19 de diciembre Los dos nuevos perfumes de My Soul Yo los he visto, tengo que decir, pero como os dije que no podía poneros imágenes de novedades Que no han salido según tengo entendido yo Entonces os digo más o menos como es la botellita No os puedo poner ejemplo, ya os digo, porque aún no ha salido Pero es estrechita de abajo y hace así forma como más anchita arriba Como os decía, y la de mujer es dorada, metalizada, un dorado cromado muy dorado, muy dorado Es muy bonita la botella, pero ya os dije que yo leí la de mujer y a mí no me acabo de gustar No os puedo decir otra cosa, la tengo que correr más a fondo y eso, pero a mí no me acabo de gustar Y van a valer 12 euros cada una, según tengo entendido La de mujer va a ser floriental, según tengo entendido, que es floral, oriental, floriental, empolvada, musky Luego la de hombre es foguer, que no sé muy bien lo que es foguer Especiada, amaderada Esa va a ser la de hombre y van a llegar desde el 20 de noviembre al 19 de diciembre He cogido una silla y se me ha puesto al lado No podía hacer más, se me ha puesto aquí al lado mi mujerona Están deseando de tener una mesa para ellas también para pintarse No digo nadie, lo digo todo, o sea que me va a tocar pasarlas a la habitación grande Y ponerle las dos camitas y una mesita Pero bueno, que aún no van a estudiar, no hay prisas tampoco ¿Qué te pasa cariño? Bueno, vamos a continuar si podemos Bueno, por los dos perfumes del 20 de noviembre al 19 de diciembre Por los dos perfumes a partir del 20 de noviembre hasta el 19 de diciembre pueden entrar Dos perfumes, pero ya digo que no han sido muy santo de mi devoción Pero bueno, falta que lleguen y olerlos mejor El 27 de noviembre ya va a empezar a entrar la cosmética de My Soul Lo que falta de My Soul, la colección esta que trae a la paleta de las cuatro estaciones Nueva, grande y todo eso, que la paleta tengo que probarla aún un poquito más A ver si yo grabo más looks y eso Va a traer, consigo, a partir del 27 de noviembre los precios aún no los sé Deciros que si no me seguís por Instagram, por favor podéis seguirme por Instagram Al final del vídeo sale mi Instagram, en una imagen no lo podéis apuntar y seguirme Y os voy a poner todos los precios de todas las cositas en cuanto lo sepa De las lacas, de todo lo que va a entrar de My Soul Antes de que salga la colección os lo voy a poner Va a traer tres lacas de uñas, una roja perlada Que el tapón creo que es doradito, yo lo he visto y creo que es doradito Me lo enseñaron hace ya semanas y no me acuerdo bien, pero sí, creo que es doradito Y trae tres lacas de uñas, una roja perlada, una con glitter Que es para tipo top coat, para poner encima de una de estas que trae la colección Roja perlada, burdeos perladas y glitter Que interruptus es este vídeo, es muy interruptus Tres lacas de uñas, roja perlada, burdeos perlada y un top coat de glitter Luego, dos paletas de cuarteto que ya os lo dije que eran muy bonitas por fuera Que son cuadraditas, más chiquitinas que las cuatro estaciones, obviamente Y luego trae las paletas cuatro sombras Es una mate con colores satinados y otra es con sombras así más estilo glitter Falta verlas, a ver en persona, a ver como son Ya os haré looks y os miraré a ver que tal funciona y os diré Pero de momento eso es lo que os puedo decir Que van a llegar dos paletas de cuarteto, o sea, ocho sombras nuevas De la colección My Soul en paletas de cuatro sombras Una de glitter y una mate satinada Luego viene un polvo iluminador que es en polvo Esta vez creo que viene sin borla, simplemente un polvo iluminador No sé muy bien el color, aún hasta que no llegue ni nada Pero bueno, por saber más o menos lo que va a llegar Y en cuanto sepa los... Ahora me está pintando a la Peppa Pig Con un colorete, con un colorete Para que me deje grabar le he tenido que dar una brocha con un colorete Me han sacado en el comedor todas las piezas Todas las cosas, la tele puesta No hacen caso, nada más que quieren las cosas mías Solo quieren lo mío, son muy listas En fin Luego también entran, esto no ha acabado Y estoy muy contenta de lo que va a entrar Porque me queda muy poco del lápiz purpurinístico Y va a entrar un lápiz purpurinístico y soy muy feliz Me cogeré varios, dos o tres Aunque este no trae las purpurinas plateadas Las trae doradas, pero bueno, ahora os comento Van a entrar tres barras de labios En barra, labiales Una ultramate roja Un rojazo de estos para Navidad Una metalizada roja Que ya os dije así brillantita Que va a ser muy bonita también, según tengo entendido Ya la vi y me gustó, me gustó Esperemos a verla en persona también Y una metalizada roja Y una metalizada burdeos Y luego viene un perfilador de ojos negro Y un perfilador purpurinístico Con glitter dorado O sea que estoy muy feliz Me cogeré varios Porque ya sabéis, es mi ansia viva Con los perfiladores de purpurina Y el mío No sé que le ha pasado Que me queda poco Y encima le ha dado por salirse la puntilla Y es que vamos No queda casi O sea que fijaros como está Y tenía otro Pero me ha desaparecido O sea que A ver si puedo limpiar la colección de maquillaje algún día Y me aparece el que me falta Pero que tampoco creo que estaba entero Entonces Pues nada Eso es lo que llega a partir del día 27 de noviembre De la colección My Soul Tres lacas de uñas Una Un polvo iluminador Tres labiales Y qué más y qué más Y los perfiladores de ojos Y las paletitas de cuarteto de sombras O sea que no está nada mal Ya me diréis en comentarios Si de todo esto Los perfumes de esta colección Pensáis cogeros algo o no Un besote Nos vemos en el próximo vídeo No os he dicho el labial Por si os gusta Me lo he puesto Porque me combinaba un poquito Con la camiseta Más que nada El número 05 De los color fees Que sabéis que me gustan bastante O sea que nada Un besote Chao ¡ No! ¡No! Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.